Hoy estamos en Roblox Viaje Polvoriento Y tendremos que reparar otro auto averiado Si Otro auto averiado, pero esta vez va a ser un auto de carreras de fórmula Oh, este auto es tuyo Claro, bueno, es mío, pero está completamente estropeado Pero una vez lo arreglemos, podremos desplazarnos cientos, que digo, miles de kilómetros en el desierto Podremos llegar a estas zonas donde no ha llegado nadie Si, así que tenemos que empezar reparándolo Primero tenemos que ponerle estas ruedas, que son como unos neumáticos increíbles Oh, esto tiene que ser rapidísimo, Dios mío Si, son ruedas de carreras Si, pero ahora yo me pregunto, si montamos el auto, donde meteremos las cosas, ya que tiene un maletero un poco extraño Nacho, eso no es el maletero Ya, no sé, podríamos intentar meter todo en la mochila Fijaros, chicos, aquí podemos guardar nuestras cosas, nuestras manzanas, nuestros plátanos ¿En serio? Y la gana, así que mientras yo arreglo el coche, tú vete a buscar comida Hay que empezar poniendo las ruedas Las voy a poner por aquí otra, y Abby, tú también vas a ser mi mecánica de confianza Así que pondré por aquí otra rueda ¡Perfecto! Oh, ya tendríamos las cuatro ruedas ¿Qué más habría que poner? Yo soy científica, no mecánica Bueno, pues vamos a intentar poner por aquí como este radiador Que no sé dónde se pone, nunca he montado un coche de Fórmula 1 Creo que es el motor ¡Es un motor, Dios! No estoy familiarizado con esto, pero se puede poner aquí ¡Es verdad! Y está ya completamente lleno de gasolina ¡Qué extraño! Este sí que es como un refrigerador que se debería de poner, creo que, por aquí ¡Es súper sencillo! Este coche es más fácil de reparar que esa tartana de ahí Sí, la verdad que esa tartana de ahí está súper rota Pero bueno, oh, Dagar, me has traído muchas cochas a la mochila Muchas gracias Sí, ahí tienes comida Vamos a cerrarla y perfecto, me lo llevaré todo Aunque espera, la comida sigue aquí Creo que esta comida la vas a tener que llevar de otra forma Sí, no sé, luego me la comeré o algo En fin, creo que tengo por aquí el bidón de gasolina Así que vamos a empezar a meterle la gasolina ¿Por dónde se mete la gasolina un coche de Fórmula 1? ¡Es por aquí! ¡Tiene 60 litros! ¡Dios! Eso es muchísimo depósito Con esto podré llegar hasta la otra parte del mundo Podría hacer 10, 20, 30, 50 kilómetros Pero Nacho, ¿cómo vamos a poder subirnos nosotros a este coche? Pues muy fácil, simplemente en el asiento de atrás Espera un segundo, creo que no hay asiento de atrás ¡Aquí ni a esto! ¡Oh, chicos! Creo que voy a tener que ir yo solo ¡Oh, no! ¡No, nos has engañado! ¡Corre, Abby! ¡Tenemos que hacer el otro auto! Vosotros vais a tener que ir en esa tartana de ahí ¡Qué horror! ¡En una cafetera! Vale, pues yo voy a seguir echando gasolina Porque puedo echar todos los litros que quiera O solo llegará hasta 9 Parece que se queda 9 Bueno, espero que sean suficientes Nacho, prueba a ver si el Fórmula 1 funciona Déjame ver, voy a meterme Y tengo muchas ganas Voy a encender el motor ¡Oh, oh! Creo que lo he encendido ¡Oh, cómo suena! ¡Qué bien suena! Lo que no sé es por qué ahora se ve amarillo Si antes era de otro color En fin, fíjate ¡Oh, no! ¡Oh, suena increíble! Chicos, voy, voy, voy Voy a intentar ayudaros a montar el otro auto Vale, lo voy a dejar por aquí Voy a apagar el motor de nuevo ¡Perfecto! ¡Ya me salgo! Nacho, ayúdeme a reparar este auto El viaje es de todos juntos ¡Oh, no! Ahora el Fórmula 1 se ve de color amarillo ¡Es genial! Vamos chicos, tranquilos Yo os ayudaré a arreglar vuestro auto Así podremos irnos y combatir contra todos los malos de la carretera Así que habría que poner por aquí las puertas ¿Esta puerta dónde se pone? Creo que es del asiento del otro lado Déjame ver Justo por aquí ¡Perfecto! Vamos a ir arreglando el coche, Nacho Tú ve cogiendo suministros Cogiendo suministros ¿Qué podría agarrar de por aquí, Dagar? ¿Qué haces con eso de ahí? Eso es muy raro ¡Espera! ¡Una AK-47 por 99 Robux! Esto puede ser súper interesante para el viaje Sí, no sabemos qué mutantes nos encontraremos ¡Genial! Ya tengo mi AK Así que solamente tengo que agarrarla Y ¡Oh, Dios mío! De color amarillo como el auto Creo que la voy a dejar ¿Dónde la podría dejar para poder llevármela, chicos? Tendría que ir en vuestro auto, ¿verdad? Sí, Nacho Será lo más seguro ¡Perfecto! Pues la voy a dejar por aquí Espero que no la perdáis, chicos Va a ser súper interesante Al final tener un Fórmula 1 no sirve para tanto Por ejemplo, no puedo meter ni siquiera un arma Porque no tiene ningún sitio donde guardarla Pero, Nacho, es increíble Mira ese tubo de escape ¡Es genial! ¡Vamos, chicos! Ya tenéis vuestro carro listo Tenemos que salir de aventura Y, Nacho, ya estamos listos Voy a asegurar tu AK Y tú ve por comida Vale, perfecto Creo que me la había dejado por allí Así que me la voy a comer de una Porque ya me estoy quedando con mucha hambre Así que déjame a él por aquí Un plátano y una manzana ¡Tengo ganas de probar el auto! Vale, me la voy a comer justo por aquí Y el plátano también para adentro ¡Qué rico! Vamos, Nacho Tenemos que empezar nuestro viaje por el desierto Sí, vosotros os iréis en ese super auto de carreras Y yo en mi humilde Fórmula 1 Eh, que nuestro carro es mejor que el tuyo Sí, sí, eso digo Bueno, vamos a ponernos y a ver qué auto corre más Llegaremos lejísimos ¡Vamos, chicos! ¡Espíjame la raga! ¡Sí, os ganaré, os ganaré la carrera! ¡Vamos, vamos! Espera, ¿por qué estáis yendo más rápido que yo? No lo puedo entender ¿Qué pasa? Sí, sí, bien Bueno, no lo entiendo Pero si mi auto es carísimo Me ha costado mucho rabo ¡Ah, ese auto es muy malo! ¡Ah, sabéis qué, chicos! Era broma No estaba pisando a fondo ¡Ahora sí! ¡Esperame! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡100 kilómetros por hora! ¡120! ¡No, no se están lastando! ¡Ah, va rapidísimo! ¡130! ¡Voy rapidísimo! ¡Está pronto! ¡Esperame, ya hay una tienda a la vista Y chicos, bueno, qué importa Vamos a seguir avanzando Porque parece que por aquí hay otra Una tienda y una casa de mutantes ¡Chicos, venid! ¡Oh, tenemos que entrar ahí! ¡Corre! Podemos encontrar un poco de luz Quizá gasolina que nos vendría muy bien Así que voy a sacar por aquí la mochila Y lo primero que agarraré será mi AK-47 Esto será muy importante, chicos Llegáis súper tarde ¡Sois muy lentos! ¡Oh, Nacho! Es que no tenemos un super auto como tú Mira, por ahí hay un mutante ¡Fuera! ¡Atráedlo, chicos! ¡Atráedlo, matélo! Yo iré a por ellos ¡Abre la puerta, Dagar, a ver qué tenemos dentro! ¡Eso es! ¡Abriré la puerta! ¡Espera, qué! ¡No hay nadie! ¿No hay nadie? ¡Pues tenemos comida gratis! ¡Sí! ¡Un chile! Voy a comérmelo Y me ha dado como un montón de comida Y por aquí hay como un ladrillo Y aquí no hay nada más Oye, que sitio más raro, ¿verdad? Sí, no sirve para nada ¡Tenemos gasolina! ¡Chicos, podemos echarle gasolina al auto! ¡Espera, Nacho! ¡Cuidado, que era diésel! ¡Es diésel! ¿Estás seguro, Dagar? ¿Lo has mirado? Dagar, esto no nos sirve para nuestro auto En fin, me llevaré mi arma Y vamos a ver qué podemos encontrar En esa tienda de ahí al fondo Quizá podemos encontrar algo Aunque no nos olvidemos Que tenemos que viajar Cientos de kilómetros por el desierto ¡Oh, sí! A lo mejor en la tienda hay muchas cosas Hay que llegar lo más lejos posible Así que déjame ver Qué podemos encontrar en esta máquina expendedora Chicos, ¿no es un poco raro Que esto esté aquí en medio del desierto? Ah, pues sí La verdad que es un poco extraño Pero bueno, voy a tirar A ver qué encontramos ¡Vamos allá! ¡Me ha tocado una manzana, chicos! ¡Por si queréis comerla! Y esto de aquí Es un faro del coche ¿Qué es? ¿En serio? Pues me voy a comer la manzana Cada vez que giramos a la máquina Nos toca algo aleatorio Vamos a ver esta vez Qué es Vamos Un bote de pintura Nacho, te sobran 600 dólares Sigue gastando Vale, otro más A ver qué nos toca Y ya será el último Y nos iremos a ver Qué encontramos Ah, una botella de vidrio, chicos Una botella Esto no sirve absolutamente nada En fin Voy a guardar en mi mochila Mi arma Y nos vamos a nuestro super auto Sí, hay que llegar más lejos en el desierto ¡Vamos! De momento llevamos 500 metros Pero hay que llegar muchísimo más adelante Así que enciendo mi motor Y ¡brum! ¡Cómo ruge! Esto suena mucho ¡Hasta pronto, chicos! No, Nacho, va muy rápido Vamos a ver si encontramos alguna cosa Con un montón de gasolina Uy, cuidado que por aquí hay una piedra, chicos ¡Cuidado, que muero! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡No, Nacho! No, acabo de volcar, chicos Creo que le acabo de liar bastante ¿Qué ha pasado? ¡No! Nacho, ¿qué pasa si choco tu coche? A lo mejor te salgo ¡No, no, no! ¡Daga, daga! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo choques! ¡Cuidado, cuidado! Espera Vale, menos mal que no lo choques ¡¿En serio se está saliendo toda la gasolina?! ¡Chicos! ¡Ha tenido un accidente! ¡Daga, no creo que vamos a tener que ir en tu auto! ¡No lo puedo creer! ¡Oh, no! ¿Es en serio? Pues vamos, Nacho, súbete, corre Vale, déjame, no me deja ¡Ahí nos vamos de aventura! ¡Oh, no! Por ir demasiado rápido Ha estrellado un coche de millones de dólares Y he desperdiciado toda la gasolina ¡No lo puedo creer! Bueno, ¿qué importa ahora? ¡Nos haremos ricos de nuevo! Hay que confiar Seguro que encontramos alguna estructura por aquí interesante Aunque por ahí delante veis algo Yo aquí atrás no veo nada ¡No, yo tampoco veo nada! Este desierto está completamente desierto ¡Qué horror! ¡Eso es un edificio! ¡Un edificio! ¡No veo nada así a la derecha! ¡Dagar, para, para el edificio! ¿Habrá mutantes? ¡Oh, no! ¡No me gusta eso! ¡Oh, sí! Parece que va a haber mutantes, chicos ¡Me voy a bajar! ¡Me voy a bajar! ¡Está por allá al fondo! ¿Veis a alguien, chicos? ¡Oh, no, no, no! ¡No lo sé! Pero creo que viene un tornado ¡Un tornado que se lo dejó! ¡Oh, oh! ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Cuidado por si aparece alguien! ¡Cuidado, un mutante! ¡Espera que sacó el arma! ¡Que me va a matar! ¡Dipara, dispara! ¡Oh, mi corre! ¡A mi necesito sacar mi AK-47! ¡Corred, corred! Vale, la tengo por aquí Y ven aquí, maldito mutante ¡Eso es! ¡Fuera! ¡Sí, mátalo! Ha sido súper fácil Y aquí, chicos, quizá encontramos gasolina ¡Tenemos gasolina, Dagar! ¡Por favor, Ed! ¡Métele gasolina al coche! ¡Oh, sí! ¡Qué bien! ¿Lo has visto? ¿Es este de aquí? Vale, voy a agarrarlo Antes de que venga el tornado ¡Oh, oh! ¡Está por ahí al fondo! ¡Y échale gasolina! ¡Sea como sea! Nacho, ¿pero estás seguro Que eso es gasolina? ¡Pues claro que lo es, Dagar! Esto es oil ¡Espera, eso es aceite! ¡Ah, Nacho! Tranquilo Que yo sí que he encontrado gasolina Vale, sí Échale el depósito Rellena todo lo que sea posible Yo me voy a volver a llevar esto Y a ver si hay algo interesante Por aquí hay una linterna, chicos Esto nos puede servir Y por aquí hay diésel Esto no nos sirve Una cebolla Bueno, nos la podemos comer En realidad Vamos, chicos Agarrar toda la comida que haga falta Tendremos un viaje larguísimo No puedo creer Que hayas perdido un auto De millones de dólares Yo tampoco lo puedo creer Abby, ¿qué te crees? Ah, en fin Que alguien agarre la linterna Y yo voy a meter esto en mi mochila A ver si nos libramos del tornado Aunque... ¡Esto por ahí está llegando, chicos! ¡Oh, no! ¡Corre! Voy a agarrar el arma ¡Me la llevo en la mano! ¡Vamos de agarrar arranca el auto! ¡Vamos que viene el tornado! Sí, pero un segundo Se acaba de hacer de noche Demasiado rápido No, no será esto de eclipse Tal vez es por el polvo, chicos ¿El polvo o un eclipse? No sé Pero vamos a avanzar Tenemos mucha gasolina Para hacer un viaje largo Ya llevamos 1200 metros Chicos, esto es increíble Es nuestro propio récord ¡Qué coño por aquí atrás! Creo que me estoy mareando un montón Está bien, Abby Tranquila Seguro que encontramos algo interesante Vamos Llevamos ya 1500 metros ¡Oh! La verdad que el cielo está demasiado oscuro ¿Ves algo allá al fondo de agarrar? Es un edificio, ¿verdad? Sí, 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 sí Quizá encontremos algo interesante Puede ser una tienda o algo así Aunque quizá deberíamos de seguir avanzando ¿Qué creéis? Paramos a verlos Yo pararía A ver qué hay Sí, vamos a ver, vamos a ver Si no, que sea una parada rápida de agarrar Tiene que ser muy extremo Vamos allá Voy a salirme ¿Quién hay aquí? Hola Voy a abrir esto ¡Oh! Hay dos mutantes, chicos Espera Corre, corre, saca el arma Creo que no hay nada útil Chicos, cuidado Que viene, que viene, que viene Voy a sacar el arma rápido Nos los cargaremos y nos iremos Corre, corre, saca el arma Sí Esto va a ser muy rápido, chicos Confiar en mí Déjame el arma Allá voy ¡Fuera de aquí, mutante! Tengo a uno y el otro está en el techo ¡Fuera de aquí también! Vale, lo tenemos Hay algo útil No veo mucho ¿Hay dinamita? ¿Queremos dinamita? Podemos llevarnos la dinamita No está nada mal Aunque fijaros, chicos Es completamente de noche Creo que deberíamos de seguir en nuestra ruta Vamos para adentro Sí, Nacho Déjame Nos subimos de nuevo Vale, voy a subirme por aquí al auto ¡Nos damos de aventura! ¡Eso es! Hemos sobrevivido a la primera cabaña ¿Y cuánta gasolina pone que queda, Dagar? No mucha, ¿verdad? Pone que tenemos todas las rayas Sí, pero ¿qué pasa si nos quedamos sin gasolina En medio del desierto de noche? No me gustaría nada ¡Cuidado, Dagar! Casi te estrellas con ese palo No quiero que nos pase igual que antes No, soy experto manejando No como tú Oh, ya, ya En fin, vamos, Dagar A ver a qué llegar a los 2.000, 3.000, 4.000 kilómetros Vamos a llegar lejísimo Sí, a ver qué encontramos Veo una estructura al fondo, Nacho Viva nuestro conductor, conductor, conductor Espera, una estructura ¡Uh, es una casa muy grande, ¿verdad? ¡Es una sienta! Chicos, chicos, podemos comprar lo que queramos Vale, vale, vale Bájaros, bájaros del auto Vamos a ver qué podemos encontrar por aquí Quizá armas o algo interesante Espera, no puedo bajarme Chicos, me quedo encerrado en el ar... Vale, pensé que me quedaba ahí para siempre ¡Hola! Señor, parece que tenemos que poner aquí lo que queramos vender Y aquí lo que queramos comprar Este tipo es un poco raro, ¿verdad? Espera, pues yo le voy a vender un banano ¡No, no, Dagar, que eso es comida súper útil! ¡Lo necesitamos! Déjame ver, yo quiero comprar entonces esta hamburguesa Se la voy a dejar aquí, señor ¿Vale? 25 dólares Bueno, voy a comprarla Me la llevo Chicos, tengo una hamburguesa que me puedo comer ¡Qué rico! ¡Oh, qué rico! Aunque, fijaros, ahora sí que estamos en la penumbra total Chicos, no se ve nada Fijaros la luna ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? Esto da mucho miedo Nacho, en verdad no sé por qué has pagado Fíjate, yo puedo llevarme esta pizza gratis ¿En serio? ¿Te la vas a llevar gratis? ¿Así como así, Dagar? ¡Yo totalmente creo que... ¡Qué me ha disparado! ¡Pero, pero que me ha disparado! ¡Pero, pero que me ha disparado! ¿Qué has hecho? ¡Nos ha matado el vendedor de la tienda! ¡Pero cómo puede ser tan inútil! Llevábamos muchos metros ¿Qué? Robaste, Adán Robar está malo Esa ha sido la causa de mi muerte Dios mío, Dagar ¡Oh, con lo bien que íbamos Y he estrellado un auto de millones de Robux Y nos han matado porque Dagar Han robado una pizza! ¡Pero estaba muy buena, Nacho! En fin Para más aventuras de Nacho y Dagar Déjate un like y suscríbete ¡Sí! Ahora mismo tienes en pantalla Los mejores vídeos del canal Así que voy a verlos todos, todos, todos Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!